Desde lo legislativo ponerle marco a un montón de situaciones que se van dando en la ciudad y que también el avance del tiempo y las tecnologías hacen que haya que ir trabajando en diferentes aspectos y es importante desde lo legislativo estar a la altura y estar de alguna manera enmarcando las diferentes actividades que van surgiendo y logrando también el acompañamiento a los vecinos y a muchos sectores que realmente necesitan de alguna herramienta legislativa para poder producir o para poder generar o incluso a veces hasta para poder subsistir porque también se han atendido sectores que necesariamente tuvimos que generar alguna ordenanza para eximirlos de algún impuesto o para aliviar de alguna manera la carga impositiva para que estos sectores puedan seguir funcionando. Necesariamente nosotros tenemos que estar ahí al pie del cañón para ser rápidos, para evitar que se pierdan puestos de trabajo y para evitar que sigan cerrando comercios o que sigan cerrando actividades en nuestra ciudad porque tenemos que estar lo mejor parado posible para cuando se termine esta pandemia y que Madrid siga con la pujanza de siempre y además creo que también eso ayuda de alguna manera que la crisis impacte de menor manera. Un año político, electoral, ¿influye esto? ¿no influye? ¿cómo se percibe? Sí, a ver, internamente ya en nuestro partido uno observa diferentes posiciones y diferentes chispazos en algunos temas y eso lógicamente influye también en la política municipal y influye también dentro de los recintos donde somos la caja de resonancia de la sociedad y de la política también de cada lugar.